Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón será marchadora más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señora Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón será marchadora más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo En vivo Mezclas 2020 No puedo perdonar y por favor No te arrodilles No te pongas a llorar Porque yo ya no te creo Tanto tiempo sin saber Pero ya no Ya lo sé todo Aunque fue casualidad Me enteré De tus mentiras Me engañaste No lo puedes negar Me engañaste Y yo me siento morir Me engañaste No me pidas perdón La traición No se puede perdonar Traición No se puede perdonar No se puede perdonar No te puedo perdonar Y por favor No te arrodilles No te pongas a llorar Porque yo ya no te creo Júbala tibiu Liche Carlos X Música Solo a ti te amo con toda mi alma Solo tú me brindas felicidad Solo a ti te amo con toda mi alma Tan solo a ti te llevo dentro de mí Música Eres tú todo lo que he soñado Eres tú mi aire para vivir Ajo Marina Música Solo a ti te amo con toda mi alma Me sentí su protector Ya era vía Música Música DJ Carlos Caex Música Se apareció en mi ventana La acogí con mucho amor Me echaba duero en la uraña Me sentí su protector Ya era vía Música 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 ¡Cumbia! 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 En enero como en marzo yo sembré una rosa blanca En enero como en marzo yo sembré una rosa blanca Sin saber que la cultivé ya la rosa tenía dueño Sin saber que la cultivé ya la rosa tenía dueño Deja la rosa en botón deja que goce su verano Deja la rosa en botón deja que goce su verano Ella solita volverá maldiciendo su desengaño Ella solita volverá maldiciendo su desengaño ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!